Muy buenas noches, amigos del Centro León, amigos del Centro de Estudios Caribeños de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, porque, como ustedes saben, desde hace ya varios meses estamos trabajando en conjuntos para ofrecer a ustedes un conjunto de conferencias que aborden temas que tienen que ver con la sociedad dominicana y con el contexto caribeño en el cual nos desarrollamos. En la noche de hoy no podemos iniciar este encuentro sin antes hacer un recordatorio, un homenaje a la memoria de Marcio Veloz Magliolo, que nos abandonó el pasado sábado. Marcio Veloz Magliolo lo reconocemos como uno de los intelectuales más completos, que nos ha dejado una obra diversa en diferentes etapas de estudio, y que con su partida perdemos una posibilidad inmensa de seguir beneficiando nuestro conocimiento con su investigación, con su maestría, con esa capacidad extraordinaria que tenía Marcio para comunicar. Debemos decir que el Centro León, desde su fundación, contó con la generosidad, contó con el ingenio, la laboriosidad sin límites, diría yo, de Marcio. Y esto está presente en nuestra colección de arqueología que investigó, que curó, está presente en nuestra colección etnográfica que investigó, que curó, y está presente en esa sala emblemática del Centro León, que es Signos de Identidad, que también contó con el intelecto, la genialidad y la creatividad de don Marcio. Así que lamentamos profundamente su partida, le reiteramos a su familia, le reiteramos a sus amigos, a sus colaboradores, al pueblo dominicano, nuestra condolencia por la partida de Marcio, que es una partida física, porque nos dejó su obra, que estará siempre con nosotros, y nos estará brindando siempre el recurso de sus conocimientos. Dicho esto, vamos a dar inicio, ya de manera formal, al encuentro de esta noche, que es una conferencia sobre el origen y evolución de la arquitectura vernácula en la República Dominicana. Para ello, contamos, y debo decir que también es un honor para este espacio conjunto del Centro León y del Centro de Estudios Caribeños de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, contar con el conferencista de hoy, que es el profesor arquitecto Esteban Prieto Vizioso. Como muchos conocemos, Esteban Prieto es arquitecto, es investigador, es profesor universitario de larga data, especializado en conservación arquitectónica en el Centro Internacional de Conservación en Roma. Tiene una maestría en conservación de monumentos en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, un doctorado en arquitectura con honores en la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, en México. Fue director fundador del Centro de Inventario de Bienes Culturales, es director de la Oficina de Patrimonio Cultural, miembro de la Comisión de Arqueología Submarina y coordinador rector del Centro de Altos Estudios Humanísticos y del idioma español. Esteban Prieto es director de la Oficina de la Obra de la Catedral de Santo Domingo y investigador de la Universidad Pedro Enríquez Ureña, miembro del Grupo de Investigación de Historia y Conservación de Patrimonio Construido. Es miembro, fundador y de honor también del Comité Dominicano del ICOMOS, siendo presidente de esta institución en el periodo 1986-1996. y miembro fundador del Comité Dominicano del Consejo Internacional de Museos ICOMOS. Fue vicepresidente mundial del ICOMOS entre 1993 y 1999 y en el año 2020 fue declarado miembro de honor de dicha organización. Ha restaurado en múltiples inmuebles en la ciudad colonial de Santo Domingo y ha sido asesor de la Organización de Estados Americanos, del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, ICOMOS, Yeti Foundation, entre otros. Tiene trabajos publicados sobre temas de arquitectura indígena en la española, arquitectura vernácula y popular, que es el tema que nos ocupa en la noche de hoy, fortificaciones históricas, historia de la construcción del Catedral de Santo Domingo, entre otros. Su más reciente publicación, realizada junto a la doctora Virginia Flores Saso, es Un Pueblo Unido por la Fe, Espacios de Devoción, editado por el Banco Popular Dominicano. El arquitecto Esteban Prieto es miembro de la Carrera Nacional de Investigadores en Ciencia, Tecnología e Innovación y miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Historia. Debo agregar también que Esteban Prieto es un colaborador del Centro Cultural Eduardo López Jiménez, el cual ha tenido presencia en diversas ocasiones y nos regocijamos de tenerlo en esta noche, como sé que ustedes también sienten ese mismo regocijo. Así que los dejo con el arquitecto Esteban Prieto. Debo recordar que estaremos conectados a través de esta plataforma de YouTube, a través de nuestra plataforma en Facebook, en la cual ustedes pueden hacer sus comentarios y presentar sus preguntas, porque al final de la conferencia, el arquitecto Prieto tendrá la posibilidad de responder algunas de ellas. Yo las estaré en colaboración con el equipo de comunicaciones del Centro León recopilando y las formularemos al finalizar la conferencia del arquitecto Esteban Prieto. Arquitecto, ahora sí, usted tiene la palabra. Muchas gracias, buenas noches. De todo, agradecer la oportunidad que me ha dado el Centro de Estudios Caribeño de la Pucamayma, la doctora Mukien Sanben, Juan Francisco Zapata, el proyecto Connect World, dirigido por Consuelo Naranjo, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, al Centro León, por supuesto, por permitirme de nuevo expresar algunos criterios y opiniones a través de este magnífico centro y al canal de YouTube de la Pucamayma, que también está pasando, transmitiendo esta conferencia. Quisiera comenzar con la imagen que es la invitación, el afiche de esta conferencia porque no pudo ser mejor elegida esta imagen. Felicito a quien la seleccionó, porque esa tremenda fotografía, además de Domingo Batista, expresa claramente lo que es la arquitectura vernácula dominicana. Ese es el resumen de todo lo que yo voy a decir hoy. Fíjense, o sea, lo bien escogida que fue esta fotografía. O sea, vemos unos bohíos hechos con los materiales que predominan. O sea, lo que más se ven en la arquitectura dominicana, vernácula dominicana, que es la tabla de palma, que la agregué aquí a la derecha de la imagen, con la que se sacan las tablas, como veremos más adelante, y la hoja de cana. Pero además se ve perfectamente bien lo que es el hábitat rural dominicano. Se ve el bohío, el verdecito, que está más a la izquierda. Más atrás se ve lo que es la cocina. Y más atrás todavía se ve la letrina. Son los tres elementos básicos de un hábitat vernáculo, un hábitat rural dominicano. Pero fíjense que también al lado tiene una casa, que esa no tiene detrás ni cocina ni letrina. Me atrevo a asegurar que esa casa, pues, la hicieron a la hija cuando se casó, y comparten el hábitat, comparten la cocina, comparten la letrina. Es que me parece excelente fotografía, además de, como dije, una foto tremenda, hermosísima. Cuando llegan los españoles a nuestras islas, al Caribe, a las Antillas, se encuentran un grupo, básicamente, en la isla que ellos llamaron Española, con los taínos. Aunque bien han dicho diferentes arqueólogos, muchas conferencias aquí mismo en el centro de León, que no todos eran taínos, también habían otros grupos que convivían con ellos. En esta imagen se ven de dónde provenían esos indígenas. Los más viejos, los primeros en llegar, estamos hablando de 4.000 años antes de nuestra era, provenían del área de Centroamérica, de Belice, Honduras, Yucatán. Y, posteriormente, es que comienzan a subir, a través del Arco de las Antillas, los arahuacos, que provenían de las selvas de Venezuela, a través del Orinoco, fueron subiendo por las islas, hasta llegar a nuestra isla y a Cuba, posteriormente. Hay algo interesante, y es que Cristóbal Colón, en su diario, menciona, vemos ahí que dice, y vi de un pedazo de tierra que se hace como isla, aunque no lo es, en que hay seis casas. Una cosa más natural del mundo, seis casas. Sus camas y paramentos de cosas, que son como redes de algodón. Y ahí algo diferente vio, algo diferente encontró, que son como redes de algodón. O sea, no lo supo ni siquiera definir, o sea, la hamaca. Son todas maneras de alfaneque, y muy altas y buenas chimeneas. Y dice, bueno, que las poblaciones que él vio hasta el momento no pasaban de 15 casas. Lo interesante de eso es que las casas de los indígenas, para él no fue nada extraño. Era una forma, era una tipología de vivienda para él conocida. Y vamos a ver por qué. En cambio, sí le llamó muchísimo la atención, muchas cosas. Pero algo que le, alguna de las cosas que le llamó mucho la atención, fueron las canoas. Se sorprendió del tamaño de las canoas. Que iban hasta 40 personas dentro de ellas. Y se sorprendió de la efectividad de los remos. Decían que los remos eran mucho más efectivos que los remos europeos, que los remos que ellos utilizaban. Ahí podemos ver una imagen en el centro de Chabón, donde se ve la canoas, que la conocemos como cayuco. Estas, digamos, son pequeñas. Y los remos. Cuando Colón viene y llega a nuestra isla, después va a pasar por San Salvador, Loro Juana, o sea, Cuba, y llegar un 5 de diciembre a nuestra isla. Más adelante tiene contacto con personajes de la aldea, de la villa de Guacanagari, que era el gran cacique de esa zona. Y Colón manda, acepta la invitación que le hace Guacanagari, no va él primero a la villa, pero manda a Rodrigo de Escobedo, quien era el escribano real de la armada, mandado por los reyes para que escriba todo lo que fue. Y Colón manda con él también a Pedro de Salcedo, que era el paje del propio Colón. Porque tal como él dijo, era diestro dibujante con pluma. Era buen dibujante y lo manda. Al regreso, después de tres días, que es muy interesante, la relación que hace Escobedo, cómo fue ese trayecto hasta llegar a la villa de Guacanagari, que iban tocando maracas. Es decir, un ruido ensordecedor, esas maracas de madera que veremos ahorita a una fotografía de una de ellas. Y bueno, regresa Colón tres días después. Y ahí mismo, entonces, al otro día, Colón va a la villa de Guacanagari, y era el 24 de diciembre. Va a la villa de Guacanagari, está con él, regresa temprano, porque era un sábado, y era de mar agüero salir a navegar un domingo, y él quería partir rápidamente, salir ya de ahí, continuar el viaje. Supongo que después de haberse bebido un vino con Guacanagari, y sabrá Dios qué cosa le brindó Guacanagari también. La historia conocida por todos. Todos se van, vamos a decir, durmiendo, y le dejan la Santa María a un grumete, a un muchachón, digamos, que provocó que la Santa María encallara. Colón manda de inmediato a Rodrigo de Escobedo de nuevo a la villa de Guacanagari, que ya se conocía el camino, pidiéndole ayuda. Y en estos dibujitos de los libros de Herrera, se ve cuando viene Guacanagari, lo ayuda a sacarla toda la madera de la Santa María, construyen el Fuerte de la Navidad, y luego vemos cuando Colón regresa en su segundo viaje, que encuentra que el Fuerte de la Navidad lo habían quemado, y todos los españoles estaban muertos. Quise hablar de esto, aunque hay historia muy conocida por todos, porque Rodrigo de Escobedo fue uno de esos 39 españoles que se quedaron en el Fuerte de la Navidad. Por lo tanto, murió junto con todos los otros. O sea, que esa relación que él escribe, podemos fecharla. Sabemos que él se la dio a Colón el mismo 24 de diciembre, antes de que cuando Colón salió para seguir su viaje y de regreso a España. O sea, que eso es un documento que podemos decir, porque no hay otra, porque si el documento se hubiera quedado, si él hubiera terminado de redactar algo en el Fuerte de la Navidad, se hubiera quemado, hubiera desaparecido. Eso es un dato importante. Y esta es una copia del manuscrito que escribe Luis José Peguero en Baní en 1762, que es donde está esa desconocida, por los historiadores en general, relación de Escobedo. No voy a abundar demasiado en ella, pero dentro de la relación de Escobedo, ahí vemos la primera descripción que se hace del bohío indígena, que normalmente se le atribuye y se menciona a González Fernández de Oviedo. Inclusive este dibujito que vemos ahí, lo vamos a ver varias veces más, se le atribuye, se dice el esquema del bohío de González Fernández de Oviedo. No, ese dibujito fue hecho antes del 24 de diciembre de 1492, por Pedro de Salcedo, diestro en la pluma. Ahí lo vemos ampliado, tal como dice ahí, bohío. Hay otro error, que muchos historiadores y eso dicen que bohío es el de planta circular y el de planta rectangular es el caney. Creo que está muy claro en este documento y en otros. El bohío es el de planta rectangular. Y aquí vemos el caney. Algo interesante ver, ante todo en el anterior, aquí que se ve que estos son líneas, porque son, corresponde, son vejucos, no soga. Que lo veremos eso, como ya en el libro de Oviedo, aparecen como soga. Se ve que ya es una interpretación, que no es el original. Ahí vemos el bejucos que todos conocemos. En esa relación de Escobedo está la única descripción con medidas que hay de bohío, de construcciones de la época del contacto. Y ahí se puede ver claramente, además, que el palacio, como le llamaron a ellos, el palacio del cacique Guacanagherí, es rectangular. Y todo lo otro, y la cocina, y la casa de guardia, y el templo, el templo es cuadrado. Hago énfasis en esto también, porque muchos arqueólogos han dicho, ya ha sido corregido por varios autores, pero algunos todavía lo mantienen, de que los edificios, los bohíos de plantas rectangular, ya es una influencia del contacto con los españoles. Dicen que los indígenas no construían nada rectangular y cuadrado. Y bueno, es muy interesante porque realmente da mucho dato con que el templo tiene cuatro puertas en cada uno de los puntos cardinales, cada puerta tiene una función, por una puerta entra solo el cacique, por otra puerta entra un muerto si lo van a velar ahí, etcétera, la casa de guardia que tenía una cárcel, la cocina que tenía 40 mujeres haciendo la cocina de los caciques. Porque el cacique, había un cacique principal, pero había muchos caciques. Dentro de su cacique, digamos. Y entonces explica cómo el uso de que estaba dividido en tres, donde se juntaban ellos, donde dormían la parte de atrás, donde dormían sus mujeres y un depósito, digamos. Bueno, de eso también habría muchísimo que hablar. Como dije, lo que más se menciona es González Fernández de Oviedo. Y dice que el laboío indígena era a base de postes de madera que enterraban en el suelo a cierta distancia, coronado por durmientes, que sobrepontaban los techos con sus cubiertas de hojas de palmeras, yagua o paja. No usar la hoja de cana, porque los españoles no conocían hoja de cana. Ellos techan con paja, y son por eso que las llaman casas pajizas. Al final, la imagen y el resultado es el mismo, porque la hoja de cana se va convirtiendo como una paja también. Dice también González Fernández de Oviedo, los bollos de planta circular a lo que llaman canelles, o sea, que está claro ahí también que el circular es el caney, tenían además un grueso poste en el centro, y vamos a ver algo de eso. Bien, estos son los dibujos que aparecen en la primera edición de González Fernández de Oviedo de 1535, que copian los dibujos que hace Pedro de Salcedo 35 más 6, 41 años antes. 41 años antes. La diferencia que podemos notar es que aquí aparecen unas sogas, pero mantiene, inclusive mantiene el error de perspectiva en que está dibujado esto, porque cosa que se ha interpretado como que a cuatro aguas, pero no, esto es a dos aguas, pero fíjense cómo él tiene abierto como hacia el frente, lo que es el frente, la fachada de la casa, lo colocó aquí de lado, pero la casa está en las descripciones claramente de que eran a dos aguas. Y aquí vemos una evolución de ese croquis que, como digo, llaman, atribuyen a González Fernández de Oviedo, en el centro, el de 1492 de Pedro de Salcedo, y aquí vamos desde 1535 en la primera edición de Oviedo, a la edición, aparece ya en la edición de 1851 y otra de 1900 tanto, veremos ahora bien la fecha, fíjense cómo cambia, pero eso lo vamos a ver más en detalle, y es esta. Esta versión, que es la que más se ve, porque es la edición de González Fernández de Oviedo que encontramos en todas nuestras bibliotecas, porque no tenemos las ediciones antiguas. Las ediciones antiguas hay que irla a buscar en España, la de 35 está en la Biblioteca Nacional de España, en 1535, a menos que se consulte alguna copia facsímica, pero lo que más se ve son las ediciones de 1851 de José Amador de los Ríos y la que más se usa es la de Pérez de Tudela de 1959. Entonces, no sé si han notado que esta aparece en dos ventanas en vez de una, y entonces al arreglar la perspectiva e interpretarla, como yo digo, malinterpretarla, lo dibujan como cuatro aguas. Es una pena que esto sigue apareciendo en publicaciones recientes, en publicaciones bien recientes de arqueólogos, de historiadores, como el esquema de González Fernández de Oviedo. O sea, no se puede decir que eso es de Oviedo, eso es de Juan Pérez de Tudela, eso es de dibujos realmente de F. Krauss, de quien fue quien dibujó eso, no se le puede atribuir a González Fernández de Oviedo. Lo mismo sucede con muchos dibujos más como la hamaca. Esa primera hamaca, yo diría también que la dibujó Pedro de Salcedo, y se van modificando hasta llegar a las últimas ediciones, esa hamaca de allá abajo, que yo siempre digo la forma jocosa, lo único que le falta es una copa con un margarita y un paragüita. O sea, ya es una cosa muy estilizada, muy romántica. De Pedro de Salcedo digo yo también que son esos dibujos que aparecen en Oviedo de la hacha, de la coa. Hacha y coa, que bueno, la parte de piedra tenemos mucha, aparecen mucho lo difícil de la madera, esos son de buchillones como veremos en Santiago de Cuba. Otro cronista, otro dato interesante lo da Pedro Mártir de Anglería que dice como no existe entre ellos el uso del hierro fue motivo de gran admiración para los españoles el modo que tienen de edificar sus casas con notable arte o de fabricar las demás cosas. O sea, eso les extrañó también. No conocían el metal. Aquí en el Museo del Hombre esto fue una ocasión que vino la doctora Raquel Carrera de Cuba a dar unos cursos aquí. Está con la doctora Virginia Flores y con el arqueólogo doctor Jorge Ulloa en el Museo del Hombre haciendo una caracterización de las maderas de este dujo en el Museo del Hombre y lo mismo también se hizo en el Centro León. También se visitó el Centro León ahí podemos ver a Carlos Andújar a la arqueóloga a la doctora Corinne Hoffman y Raquel. Y a la derecha la maraca que hizo mención Rodrigo de Escobedo que iba un gran estruendo todo el camino con unas cosas que llaman maraca. Esto es un dato también muy importante muy importante. Antropólogos y arqueólogos historiadores también están aquí y han estado empeñados en decir que la arquitectura vernácula dominicana es herencia africana. Mi posición es no. No es herencia africana. nuestra arquitectura vernácula es herencia indígena con transformaciones hechas más por el europeo que lo que pudo haber aportado el africano. Dicen que la que las casas de Bajareque también mal llamadas de Tejamanil aquí le llaman a las casas con embarrado tejido le dicen casitas de Tejamanil eso es errado eso se llama Bajareque y dicen entonces que el Bajareque fue introducido por los africanos Alonso de Ojeda 1493 dice el palacio y las casas de los nobles se diferencian de las casas de los plebeyos con algunos tabiques de barro que ponen en las junturas de los maderos o sea que sí se conocía y de hecho la palabra Bajareque según los diccionarios es una voz taína la palabra Bajareque no es una voz africana es taína el español adopta rápidamente esa vivienda básica indígena que para ellos como dije no era nada nada raro ellos tenían casas similares pero si hacen unas innovaciones porque ellos no conocían la tabla de palma que es donde la gran transformación y el gran aporte de los españoles a la arquitectura vernácula dominicana esa tabla de palma ese techo de cana que perdura hasta nuestros días dicen ahí los cristianos hacen ya estas casas en tierra firme con sobrados cuartos altos y ventanas hay una antropóloga jamaiquina que hizo una tesis doctoral muy buena sobre vivienda indígena yo la utilicé mucho la cito en mi tesis en mi tesis doctoral y coincidimos en que las plantas rectangulares así como las plantas ovales llamadas malocas corresponden a un avance de las raíces culturales de los taínos y los caribes provenientes de Sudamérica y dice no solamente eran utilizadas por los caciques o principales como han dicho los cronistas historiadores siempre se dice que la casa del bohío la casa usaban el cacique y principales ella sostiene que no aunque la la más común sin lugar a dudas es la la planta circular ocanei lo dice ahí la casa con planta circular ocanei representa el estilo predominante esto es un hallazgo maravilloso esto es en Cuba ciego de Ávila buchillones en unas lagunas costeras con dentro de un fango con una característica determinada que conservó muy bien la madera podemos ver ahí miren el dibujo de abajo como las las piezas están los bullos ahí como que se cayeron y se quedaron ahí habla inclusive en los informes que las hojas hay hojas de cana amarradas a los palos todavía gracias a eso el de la derecha pues ya se comienza a ir a hacer una interpretación de lo que de cómo pudo haber sido esa vivienda aquí en este libro de Pendergast el arqueólogo pues se ve esta buena foto con esa cantidad de piezas de madera y los arqueólogos Calvera y Jardines pues hacen esta interpretación que coincide con los datos que da González Fernández de Oviedo que menciona el poste central algo interesante es que en la en la arqueología que hemos hecho aquí que se ha hecho aquí como veremos más adelante no aparece ese poste central hay son otra tipología bueno pues Bouchillones se gana el premio con piezas de madera indígenas porque consiguieron ahí cantidad cantidad de piezas de madera esto es un libro de Bjorn Armstrong un libro que se llama Colón un libro sobre Colón hace esta interpretación que él dice ahí que sacó la información de González Fernández de Oviedo de la edición de 1547 pues se ve la casa con el poste central con una muy buena interpretación las alturas las proporciones me parecen realmente muy adecuadas lo que sí usa tiene dibujado Oviedo la hoja de Bihau que por lo menos ha desaparecido yo no conozco ninguna boío dominicano ni tengo ninguna referencia que no sea la que da Oviedo de que utilizaban la hoja de Bihau para cubrir las casas en el último libro de Manuel García Arevalo los caínos él hace esta interpretación también de en este caso de un caney caney se le llama a la circular pero todos son boíos o sea que cuando uno uno puede decir un boío y puede ser el boío rectangular o circular pero el de planta circular le llamaban específicamente caney y por aquí se ve durante un rito de la de la cojoba se ve a la derecha ahí como viene agachado porque las puertas eran bien bajitas tenían que agacharse para para entrar y como dije vemos el poste central la Universidad de Leiden ha hecho grandes aportes a la arqueología dominicana de toda la la indígena Centro León ha habido muchas conferencias de la doctora Corinne Hoffman y una de las personas que vino a trabajar con la Universidad de Leiden fue Alice Samson quien entonces utiliza esos datos y hace su tesis doctoral analizando los resultados de la y vemos como ahí se ven claramente todos esos círculos de las viviendas algo interesante de cómo se superponen bueno eso es otra historia porque destruían la casa y construían otra pero no la podían hacer justo arriba nada costumbres y creencias de los indígenas sumamente datos interesantes aquí fue muy bueno porque era muy cerca de la costa o sea que fue en piedra en el arrecife o sea que estaban muy claros no lo mismo cuando es arena que lo que vemos es un puntico marrón pero no en este caso como te digo bien y vemos que hay una estructura central y un círculo todo alrededor y ese es lo del círculo exterior los huecos estaban un poco inclinados hacia adentro eso es sumamente interesante y vamos a ver por qué porque esto se parece mucho a este modelo que es de los Estados Unidos de los mandán y de los navajos del norte de los Estados Unidos fíjense como tiene una estructura central igual que la que apareció en los cabos que es el caso anterior o sea de cuatro postes un círculo y los de afuera algo inclinado miren aquí en la imagen de la derecha como vienen inclinados o sea que este puede ser el modelo que paredes y techo forman una sola cosa algunos cronistas mencionan cuando llega el ganado que los ganados se comían la paja de las casas de los indígenas no iban a subirse a llegar al techo se ve que los indígenas nuestros tenían utilizaban también este modelo en que el techo y pared es una continuidad y aquí podemos ver una una imagen la creación de las casas de esos de los navajos algo así pues pudo haber sido los del cabo es muy diferente a los de otras zonas aquí mismo en la isla y volvemos a Nexo el proyecto Nexo de 1992 de la Universidad de Leiden con INTEC el Museo del Hombre el Ministerio de Cultura dominicano han estado trabajando por años varios años no solamente en nuestra isla sino en varias islas del Caribe inclusive miren aquí en base a unos hallazgos reconstruyeron hicieron una reinterpretación de una vivienda esto lo saqué de una conferencia que dio la doctora Corif Hoffman no hace mucho tiempo en un curso de arqueología que se hizo en el centro en el centro León ahí la podemos ver a ella donde se ve este de los trabajos del flaco que fueron los últimos que ellos hicieron donde se ven las huellas de los de los horcones en este caso no tiene esa estructura central de los cuatro grandes postes ni tiene tampoco el poste central o sea que ya tenemos ahí ya tres tipologías de canelles de viviendas circulares algo extraño también es que no aparecen las rectangulaciones aunque algunos arqueólogos dominicanos han reportado han insinuado que también habían que encontraron huellas de postes que forman rectángulos en base a eso a ese estudio y esto de Drone pues hicieron esta reconstrucción gráfica del flaco o sea yo diría que esto es lo más fiel que podemos ver de una de una villa indígena porque está sobre la huella encontrada el resultado de eso se hizo una una exposición al final del proyecto en el centro León podemos ver ahí abajo con además muy 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 buen diseño muy interesante desarmable donde se puso algo de la de los resultados de la de la exposición aquí en en República Dominicana en el jardín botánico se hizo lo que llama el sendero educativo donde se hizo una interpretación de un bohío y dos canelles no en la posición en que debería de ir esto es en base al dibujo que le presenté de 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 la villa del palacio de Guacanagari o sea aquí se esto es una interpretación de la villa de Guacanagari y esto es de dos canelles aunque nunca no estaban tan ligados a la casa del cacique pero ese es el tamaño unos 35 metros de largo tenía más o menos y aquí lo vemos eso es ese de acuerdo a Rodrigo de Escobedo eso es la un bohío donde vivía un un cacique amarrado con con bejujos ya me hicieron vamos el tiempo y todavía no hemos visto la arquitectura vernácula dominicana sino los orígenes esto es de los Yanomami en Venezuela una foto pues digamos reciente no es antigua donde se ven las construcciones de plantas cuadradas esto en Venezuela una una interpretación de los de los canelles los palos parados o sea muy bien muy parecido al que hicimos aquí en en el botánico nosotros le dimos un poco más de un poco más de altura al techo y esto es una pésima interpretación porque como dije lo primero que ese dibujo no se le puede atribuir no se puede decir que de González Fernández de Oviedo y venir de ahí entonces salió esa cuatro aguas y entonces dibujarlo a cuatro aguas dibujarle las dos ventanas que no me digan a mí ese es el el esquema de González Fernández de Oviedo y esa puerta tan alta cuando la puerta era completamente bajita aquí lo vemos esas son yo diría muy malas interpretaciones esa es nuestra interpretación con los datos sacados de nuestra tesis doctoral con todas las investigaciones que pudimos hacer dices que para los españoles no eran extrañas estas son casas españolas las de abajo miren son de palos parados igual de planta cuadrada lo de arriba planta circular con su techo de paja y ahí vemos otros o sea eso era esta es una foto de 1900 o sea eso era lo que lo que Colón y todos ellos veían en España o sea que por eso él dice y vimos seis casas porque vieron seis casas iguales que esta esto tiene es una interpretación de una villa celta de algunos tres cuatro mil años antes de nuestra era y vemos como hay plantas circulares plantas rectangulares plantas y vemos inclusive una casa arriba hay gran similitud con nuestra arquitectura actual rural esto es un dato interesante esto es en la ciudad colonial unas excavaciones que hizo el arqueólogo Pierre Denisse justo detrás detrás de la catedral se iba a hacer el edificio de la casa del arzobispo se hizo arqueología y aparecieron postes ahí donde él hizo esta interpretación de la aldea indígena que había en la ciudad de Santo Domingo y aquí vemos la herencia indígena ya no planta circular la planta circular desapareció y desapareció con los españoles aunque fíjense que ellos tenían la planta circular también pero cuando ellos comienzan a utilizar aquí tablas y a clavarlas entonces ya no le funciona el circular para hacer algo circular tiene que ser con palos parados pero si van a poner palas horizontales tablas solapadas una con otra para que no entre el agua entonces tiene que recurrir a la forma rectangular y ahí vemos un caso en Estebanía la casa mano izquierda a la derecha la cocina esa es la planta típica de los bollos dominicanos dos espacios los pequeños dos espacios uno para dormir otro supuestamente sala aunque ahí no hacen nada hay una mesita hay una tinaja están sus santos su cuadro su almanaque viejo su almanaque aunque sea viejo bueno pero vemos que es la misma planta y vemos ahí diferentes ejemplos claro cuando están bien deteriorados y tal cosa se ve como una casa bien pobre pero miren esta de aquí abajo bien terminada ya con su piso inclusive de cemento eso es una casa perfecta una casa muy digna para vivir eso no es una choza eso es una casa vemos aquí estas imágenes en Puerto Plata donde se ven construcciones de palo parado se usan más todavía lo vemos pero básicamente en cocina pero esa misma arquitectura la vemos en México donde no podemos decir también que es influencia africana estos son casas mayas en tiempo o sea que vemos y lo vemos en Panamá los palos parados todo esto es la herencia directa indígena lo vemos en Nicaragua lo vemos en México el de la derecha en Venezuela y hasta la artesanía vemos un indígena venezolano y esa señora en Estebanía precisamente haciendo tejiendo una teja haciendo lo mismo como dije los españoles llegan comienzan a construirla y adoptan esa tecnología y esos materiales utilizados por los españoles estos son los cuatro tipos básicos que se utilizan en las paredes del bohío dominicano los verticales la herencia indígena pura el bajareque los constructores de Stonehenge en Inglaterra 5000 años antes de nuestra era sus casas eran de bajareque tablas de palma innovación caribeña no he visto en ninguna otro continente y en ninguna parte de América que no sea el gran caribe el caribe y algo de gran caribe no he visto la tabla de palma no he encontrado un caso de tabla de palma en África ni en Europa en España o sea es algo que el español un material que el español descubre aquí y veremos por qué y la costanera que es la parte más de afuera de los troncos que últimamente se está utilizando mucho cada vez más se utiliza desde el siglo XIX de comienzo yo diría que de comienzo la industrialización pero mucho más porque se está penalizando mucho el corte de la palma de la palma real entonces vemos los techos de esas casas que como habíamos dicho o son de cana como vemos ahí o son de yagua que es la parte que cubre el palmito por supuesto el techo de cana es mucho mejor dato curioso de cómo todavía la unidad de medida de la yagua y de las hojas de palma es el caballo de yagua y el caballo de palma si es hoja grande son 50 hojas si son pequeñas son 80 pero todavía uno va a comprar cana y uno compra caballos de cana caballos de yagua bastante interesante el de abajo lo tomé de un video muy bueno de Juan Barceló y esto es esto es lo que se llama Tejamaní no las casas con el embarrado tejida eso es bareque Tejamaní es shingles es tablitas de madera que antes lo veíamos mucho en la zona montañosa de Constanza vemos ahí esa fotografía que cogí prestada del libro de Diogenes Valder que se ve ahí tablitas de madera y la de la derecha moderna que posiblemente la trajeron de fuera cuando aquí éramos grandes exportadores de Tejamaní esa en casa de campo lo vi una fotografía de los años 30 donde se ve el techo de Tejamaní calle El Conde casas con Tejamaní la ciudad colonial de Santo Domingo está en los censos una gran cantidad de casa techada de cana y techada de Tejamaní Bajaré que se repite la planta el mismo tipo de planta un espacio con dos camas normalmente dos sillitas latinajas etcétera pero la planta se repite ahí tenemos el detalle de Bajaré que ha perdido el embarrado por supuesto como esto es buscar palitos unirlo coger tierra que se yo es la primera tipo materiales de arquitectura que le echa mano una persona pobre que no tiene con que hacer su vivienda pero miren lo que se logra con un Bajaré tiene esa tremenda casa de los bancos lo bien terminada los españoles la usaban para hacer construcciones de dos plantas en Venezuela hay iglesias construidas en Bajaré Miren esta casa alicantina se ve como en los esquemas de la izquierda se ve el Bajaré que en parte de ella y miren casas españolas y además la costumbre que nos llevan puertas ventanas lo más caro en una vivienda es la ventana la puerta y la ventana normalmente sean puertas los tarritos que aquí lo hacemos con lata para sembrar la matica pegada a la pared la derecha es España a la izquierda es República Dominicana no hay ninguna diferencia no hay ninguna diferencia vemos me dicen que estoy muy pasado el tiempo si me permiten pues cinco minutitos más diferentes tipos de personas que habitaban ese tipo de viviendas aquí vemos Bajaré que en otras épocas y bueno aquí vemos la tabla de palma que es realmente el material más dominicano y que usaban los indígenas porque no se necesitaba ningún serrucho ni nada con una simple cuña de piedra le van dando y va rajando y la sacan con la mano la limpian y la utilizan y ahí lo vemos y los indígenas la utilizaban para hacer sus macanas y para los pisos de las barbacoas la planta pues la vemos es la misma en el modelo de vivienda pequeña pero esa vivienda pues va ampliando y llega a viviendas de este tamaño con sala comedor tres dormitorios piso de cemento del principio de siglo con dibujos etcétera el pasamano es un elemento pues muy utilizado o sea ya es otro tipo de vivienda y ahí vivían terratenientes están en la zona de Villasombrero del Valle de Baní aquí vivía un coronel que peleó en la restauración y en no sé qué o sea son viviendas de estamos hablando de 1800 que tiene clavos de hierro forjado el mobiliario también pues esto es muy interesante y esto es en España fíjense el esquinero la pared no llega arriba una cortina mucho cuadrito y fíjense cómo la pintura de la pared sube un poco solamente bueno aquí ahí lo vemos a la derecha en España y a la izquierda aquí la cortina la pintura que sube un poco en el techo los cuadros una planta de una barraca licantina y un bollo dominicano una habitación con dos camas unas sillitas en línea las tinajas una mesita pim pum el bohío dominicano ni hablar yo sostengo que la mayor herencia es española este cuadro la lámina de la nigüeña muchas de ellas llaman la niña sacándose el espino en el pie está por todo América Centroamérica y viene desde España trae la buena suerte hasta el número de la lotería dicen que da interiores con mobiliario los plateros españoles y dominicanos las tinajas como la la similitud como esta vivienda van tomando además una serie de detallitos ya más propios de la arquitectura popular arriba a la derecha es el entorno de las casas de Colón fíjense que todas las casas son de cana y hasta se ven una ahí que pudieran ser tablitas de madera y la de abajo es Samaná y eso era en nuestras ciudades siglo XIX eso era Puerto Plata eso era Moca son imágenes muy conocidas desde Hazard Puerto Plata Matanza San Francisco o sea esa es nuestra arquitectura la ciudad colonial de Santo Domingo estaba llena de viviendas de ese tipo pueblo viejo de Asua antes de que hicieran todas las calles y con tenis lamentablemente ese ambiente se perdonó de Dios entonces yo diría que esa es la arquitectura no solamente yo le llamo arquitectura vernácula dominicana sino esa es la arquitectura dominicana eso es lo que realmente es nuestro ese tipo de arquitectura nace aquí ahí vemos de nuevo la niñita en otra vivienda y nada muy buenos ejemplos por último la casa de Yagua la más pobre la conocieron son las paredes de Yagua esta zona de Costanera como dije muy usual en la sierra en Zahoma San José de la Mata eso se utiliza mucho inclusive esta escuela y hasta se están viendo allá ventorrillos en la carretera lo que dije al principio el hábitat el hábitat rural la vivienda la cocina y la letrina al fondo al lado en la foto de Domingo Batista estaba lo que yo diría la casa de la hija la vida afuera debajo de un árbol debajo de una enramada ya para terminar algo importante todo un mensaje a las universidades y eso que hay que promover los materiales vernáculos y enseñar su utilización esto es un convite un trabajo el resultado de un curso en la Pucamayma en que vamos y hacemos los tres tipos en este caso tres nos hicimos costanera el bajareque tabla de palma con la boñiga o sea excremento de vaca con tierra ellos todos la amasan ellos la aplican en una ocasión participamos en la construcción de un bohío en todas las etapas de la construcción del bohío aquí está ya el bohío terminado se hacen viajes de estudio a diferentes partes del país es una casa de 1800 tanto también ahí nos juntamos grupos de Santiago está el profesor César Payán con el grupo nuestro hacen levantamientos se le ponen hacen maqueticas como una que se podrán ver aquí detrás de mí se han hecho exposiciones esta la hicimos se presentó en Cuba este libro del Centro León de arquitectura historia de la arquitectura dominicana donde el primer capítulo escrito por mí es sobre arquitectura vernácula y popular y este libro salió de imprenta hoy el color en la arquitectura vernácula salió de imprenta hoy pero no ha llegado a mis manos o sea que eso dentro de pocos días lo podrán obtener donde hablamos del color solamente de la arquitectura y del mobiliario muchas gracias y excúsenme realmente por haberme pasado el tiempo lo advertí al principio antes de comenzar me da mucho trabajo hablar de un tema como este en tan poco tiempo gracias y excúsenme doctor Prieto usted pedía hace un ratito unos cinco minutos para para poder concluir la conferencia pero muchos de los participantes que están conectados y debo decirle que que estamos casi en 400 personas entre las redes nuestras del Centro León y las redes de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra pero muchas de esas personas no solo pedían cinco minutos pedían que tengamos una una nueva oportunidad de continuar con el con el tema en otra actividad como como esta porque eso me hace sentir me hace sentir menos mal porque ya he echado más de un más de un boche aquí ya es el tiempo tiempo no no pero pero en realidad nos hemos sentido muy interesados todos los que hemos estado conectados atentos a tan interesante visión sobre el desarrollo de la arquitectura dominicana hay personas conectadas de Estados Unidos de personas conectadas desde México y personas conectadas de yo diría casi todas las escuelas de arquitectura del país o todas las escuelas de arquitectura del país de las diferentes universidades hay algunas algunas preguntas interesantes por ejemplo nuestro amigo Erwin Espinal que por cierto siempre nos honra y nos agrada tener su compañía él dice la cocina como espacio separado de la casa aparece en documentos notariales del siglo XVIII y de principios del siglo XIX esa segregación es herencia aborigen a partir de lo que usted acaba de indicar si según los 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 datos lo mismo de de Corinne Hoffman de los trabajos que han hecho encuentran fuera la parte de fuera de la de la vivienda cercano a la vivienda muchas cenizas o sea que tenían fogones ahí aunque los cronistas hablan también de que siempre de que mantenían un fuego dentro de la casa algunos dicen no habían ventanas en los canellos y dicen la única luz es la que da el fuego que mantienen permanentemente en el interior pero no sé yo por lo menos no he visto si cocinaban yo creo que no que no cocinaban ahí mantenían el fuego y para calentarse y eso pero como digo aparecen los fogones fuera del bollo por su parte a veces con un murito con una pared de protección del viento en zonas que hay mucho viento entonces le ponen una pared para que no le apague el fuego del fogón pero en las casas tradicionales de nuestros campos en el en el caribe es muy usual la cocina aparte de la vivienda claro no es incluso ese rancho donde está la cocina se convierte también en un lugar de socialización familiar que está independiente de la casa y eso eso desde el punto de vista sociológico es interesante es el lugar de encuentro en el sur por la zona en el valle de Baní le llaman la despensa pues tiene cocina y tiene una pequeña habitación que sirve de despensa pero en esa despensa duerme el hijo más grande ya cuando no caben bien adentro va a dormir ahí o un invitado también duerme ahí o duerme en la enramada los viajeros pues se ve Hazard y eso andaba con su hamaca y llega a un bohío y pide permiso y los reciben muy bien como reciben los dominios los campesinos aquí y yo diría en toda nuestra región y ponían su hamaca y ahí dormían y no le faltaba su cafecito y su desayuno al otro día por parte de la casa hay una pregunta interesante que hace el arquitecto César Payán que también es un masivo visitante a nuestro a nuestros espacios César César pregunta ¿qué región del país posee mayor cantidad de tipologías en variedad del bohío dominicano? el sur el sur yo diría que el sur es que más porque esos las viviendas digamos las que pudiéramos decir de materiales más pobres han desaparecido en reuniones como el Cibao que pudiéramos decir una región rica el campesino del Cibao no se puede comparar con un campesino de liapiña de bánica de pedernales de sitios muy remoto y que han estado siempre muy atrás yo diría que la mayor variedad ahora algunos tipos de algunas tipologías se ven más en el Cibao o en el Este las casas de plantas cuadradas no mencioné esa no puse ningún caso pero la vivienda cuadrada solamente la vemos en la península de Samaná que introdujeron los libertos los negros norteamericanos protestantes que vinieron a vivir a esa zona no vemos casas cuadradas en ninguna otra parte podrá encontrar una pero no y hay otro modelo de casa ya un poco más tendiendo a la vivienda popular que tiene un juego de techo muy interesante también es propio de Samaná hay algunas zonas la zona de Arenoso esas zonas arroceras que las casas son y el mismo Samaná que las casas son elevadas con pisos de madera las separan un poco del piso 30 40 centímetros del piso porque hay agua mucha lluvia o hay crecidas de ríos cerca etc o sea que una tipología única también de una zona barrera lo están pedernales y hay casas de 12 puertas así le llaman bollos de 12 puertas bollos de este tamaño no es que una casa enorme y eso solamente se ve en esa zona si hay elvis tejeda hace una hay una pregunta que entiendo que tiene que ver con 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 la la comunicación la transmisión de estos conocimientos en en la formación de los estudiantes de arquitectura me parece elvis tejeda pregunta cómo usted propondría introducir la utilización de estos de estas materias para las futuras generaciones entiendo las futuras generaciones de arquitectos aunque en realidad el conocer sobre nuestra arquitectura vernácula no es solo de interés de los arquitectos también de interés de otras disciplinas como la la antropología la la sociología la historia incluso esta esta comprensión de la vivienda vernácula ayudaría muchísimo y esto es una consideración mía a la la planificación y la ejecución de las viviendas populares en pos de resolver el problema de la vivienda que tienen nuestros países yo soy y otros de la opinión carimos de la organización del gran caribe para los monumentos y sitios hay un grupo de trabajo sobre arquitectura vernácula somos de opinión que por ahí está la solución del problema de vivienda de nuestra región pero qué sucede ahora mismo qué está pasando fíjate como yo mencioné ya no pueden usar la tabla de palma está penalizado bueno ok pero si se hacen grandes viveros de palma real y si se hacen grandes viveros de la palma cana y se van a manejar a cooperativas y se trabaja ahí en convites usted puede sacar sus materiales ahí de cada tanto tiempo etcétera etcétera podemos hacer casas tan dignas como es que vimos ahí y en poco tiempo hay una una relación muy interesante esta de una casa maya en en méxico de un viajero siglo 19 en que narra como en dos días en dos días se hace una casa con convite con la participación dicen la mañana salen y buscan los palos pero ya no hay tierra de nadie ya uno no puede una familia no puede salir ve a buscar palos ve a buscar hojas de cana las hojas de cana tienen dueños y las venden para los hoteles que están haciendo pero si hubiera unos viveros organizados por el por el por el gobierno y como digo con cooperativas y ahí pueden salir los materiales los 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 mayas supongo que aquí también lo hacían cuando la hija se casaba y le hacían su su casa le sembraban también una o dos palma de cana porque a los ocho años ya estaba dando hoja y eso es el tiempo que se requiere para uno recobijar sus bollos o sea que es algo que nos da la naturaleza son los nidos que hacen los pajaritos los pajaritos no los compran ni tienen que esperar que venga el indio hacerle sus nidos los pajaritos hacen los nidos y nosotros aprendimos de los pajaritos hacer nidos el pajaré que no es más que un nido son palitos trezados y vimos a unos pajaritos que le ponen barro además y nosotros hemos ido copiando eso y es interesante porque también en Europa te decía que las clases en la en la en la Pucamayma se imparte la clase de arquitectura vernácula desde hace años en Santiago al arquitecto César Payán aquí me estoy dando yo y hace años yo la inicié esa materia en la en la en la Universidad Nacional Perónrique Jureño la di por muchos años allá estamos hablando de los años yo creo que fue en los 82 83 se inició a dar clases de arquitectura vernácula allá en la en la tocan el tema aunque la materia no se llama arquitectura vernácula yo quería preguntarle y ya esto es una una curiosidad que tengo personal en el caso de los canelles que tienen esa esa construcción circular eso tiene que ver con con los huracanes es decir con el impacto de los de los de los huracanes porque si de algo debemos aprender de los de nuestros primeros pobladores es esa esa manera inteligente de y genial de afrontar esas inclemencias del del tiempo yo creo que sí y los cronistas españoles también lo consideraron y dijeron que soportan mucho mejor los huracanes que la casa hecha por ellos por la forma y por el método constructivo por no utilizar clavazón por no tener clavos sino que estar todo amarrado una casa con clavos y un techo igual que si los clavan como tantas aquí clavando los techos de cana cuando lo hacen mal hecho no amarrado un huracán se lo lleva y revienta las tablas y se las lleva amarrada la casa baila con el huracán tiene que ser muy fuerte para que lo tumbe lo que más tumba los bollos lo vemos a nivel rural con los huracanes son las crecidas de los bollos eso sí que no lo soporta ninguna casa ni de hormigón ni de eso pero los huracanes lo soportan muy bien además vemos como los campesinos dominicanos que ya no usan la planta circular cuando vienen saben que viene un huracán amarran sus casas las amarran las amarran de los árboles clavan cosas en el piso y amarran sus casas para que la casa eso se mueva con el huracán y no se vaya Wellington Pimentel nos pregunta qué medidas se toman para proteger o se pueden tomar para proteger la arquitectura vernácula dominicana en su opinión doctor Esteban Prieto sí mira lo de la protección eso nos hablamos nos hemos hablado mucho es es difícil por un lado porque no podemos realmente el gobierno no puede ir a un poblado y decir mire usted tiene que mantener su casa tal como tal como está y me tiene que dejar el piso de tierra y el techo de cana y etcétera etcétera cuando eso no es lo que quiere la gente la gente feliz y contenta se pone contentísimo cuando ve que viene un camión del gobierno lleno de de planchas de zinc eso normalmente años antes meses antes de las elecciones llega un camión a un pueblo y le quitan todos los techos de cana y la gente ven a mi casa ven a mi casa y le ponen techo de zinc nuevecito están haciendo un daño un mal pero la gente está contenta porque eso es lo que ellos quieren eso es estatus qué podemos hacer darle facilidades vamos a hacer esos viveros de materiales y vamos a darle la posibilidad de ellos consigan los materiales y de ellos que ellos consigan sus hojas de cana yo vi en una ocasión un viaje con los estudiantes en Estebanía una camioneta vendiendo excremento de vaca vendiendo excremento de vaca para hacer el embarrado a los a los bohíos se ve que ahí venía gente que ese era el método constructivo que conocían y que había ganado en su zona pero se trasladaron a otra zona que antes había ganado y ahora no y tenían que comprar excremento de vaca entonces aquí hay una cosa que se llamaba se agana donde hay excremento de vaca en cantidad si vamos a utilizar el excremento de vaca que es válido utilizarlo aunque no necesariamente porque lo que se busca es utilizar la paja o sea la vaca nos da la paja ya procesada bueno podemos también industrializar el manejo de la paja una trituradora y eso es algo también o sea que se puede mejorar hay muchas cosas que se pueden mejorar y que se le debe enseñar porque ahora mismo un campesino muchos saben los viejos saben los que no las tradiciones se van perdiendo vienen y cogen tierra para hacerle embarrado pero cogen la tierra de arriba no la tierra de arriba no la puede usar porque la tierra de arriba tiene gusanito tiene semilla y no le va a pegar y a poco tiempo se le está cayendo tiene que ir a un nivel más bajo y luego se hacen pruebas ya se hacen pruebas de laboratorio para ver si tiene mucha arena si tiene poco arena entonces uno lo puede mejorar ese material entonces ahí está la ayuda que puede dar el gobierno las instituciones las universidades los institutos de cómo esos materiales cómo esa tecnología se puede aprovechar mejorando las condiciones mejorando las condiciones no tiene que haber siempre letrina si podemos llevar agua a todo el mundo que bueno ahora no se le lleva agua no es fácil llevarle agua a todo el mundo entonces mientras tanto se puede usar letrina pero la letrina se debe hacer bien hecha saber que la letrina ábrela mucho para que entre viento no la letrina tiene que ser oscurita para que no entre en la mosca entonces todo tiene una razón de ser si uno investiga bien pues nada se aprende toda esa tecnología olvidada y colocar la letrina en lugar contrario donde corre el manto freático para no contaminar las aguas naturales en fin pero como usted dice todo es posible hay una pregunta interesante que nos hace chatma es que si se puede sustituir la palma por el bambú yo diría no eso no quiere decir que no se pueda utilizar bambú en algo pero el bambú no es nuestro en absoluto o sea que si además queremos tener una identidad yo diría no de ninguna manera ahora el bambú puede ser una solución más económica y bueno pues porque no o sea si usamos bloques de cemento y usamos hoja de zinc pues también pudiéramos utilizar pero pero ya no es vernácula en absoluto no no es arquitectura vernácula nuestra no exacto bueno pues ahí está la la respuesta y una última pregunta que nos hacen un estudiante de arquitectura de la de la UAS es ¿cuáles sectores usted recomienda entiendo que está hablando de de localidades ¿no? visitar para apreciar este tipo de arquitectura vernácula en República Dominicana ante todo el sur pues dije que hay hay mucho más mucho más variedad hay poblados bien pobres como la charca este Banía donde se ven todavía encontramos bastante casas de palos parados pero si cogemos el valle de Baní y vamos a Villasombrero a Llamas Sabanahuey esa zona de ahí de Baní hacia Palmar de Ocoa encontramos muy buena arquitectura de Samaná para ver las plantas cuadradas y eso pero con techos de canas donde más vemos todavía es ahí en el sur porque en el mismo Cibao se están pendiendo mucho los techos de canas hay otras cosas la arquitectura vernácula no es solamente vivienda en la zona de Santiago que lo fuimos a ver una vez con César Pañán los ranchos de tabaco eso es arquitectura vernácula claro no indígena pero la misma tecnología así seguro que hacían nuestros indígenas algo así para cubrir sus canoas grandotas que los españoles decían hacían unas atarasanas para cubrir sus grandes canoas es eso un rancho y tenemos galleras tenemos galleras en madera y techo de cana excelente muy buena yo pasé rápidamente una fotografía de una gallera dominicana y vimos los ventorrillos a la brilla de la carretera las galleras que son circulares también por cierto que son circulares también por cierto como los canelles sí ante todo lo que se ha mantenido aquí circular son las son las las terracitas la gallera por supuesto que es circular pero en buena palabra la enramá como lo decimos aquí la enramá enramá esas son siempre circulares o normalmente son circulares así es yo le digo mucho a mis estudiantes de arquitectura vernáculo mira la clase se acaba mañana pero por favor ahora que ya ustedes van a ir cuando vayan en el carro no van a ir oyendo música y todo el tiempo sino que van a ir viendo y descubriendo cosas mándenme fotografías de cosas que vean esos ventorrillos de carretera me los mandaron estudiantes y así me han mandado mira el profe encontré esta casa con esto con lo otro mira el profe como aquí recogen el agua del techo mira entonces eso es lo que hay que también ver que estos jóvenes estudiantes ante todo de arquitectura abran los ojos a esa arquitectura yo a veces le hago preguntas y digo ¿tú sabes quién es Frank Gehry? ah sí sí sabe quién es Frank Gehry sabe del Guggenheim sabe de tal cosa pero no saben realmente y a veces no les interesa mucho la arquitectura de la habiendo tantos libros que tratan el tema doctor Esteban Prieto muchísimas gracias por por dedicarnos este este tiempo a a la programación Centro León en casa que así le llamamos a a lo que estamos haciendo en este en este periodo que las condiciones actuales nos imponen regalárselo también a a nuestro aliado nuestro colaborador que es el Instituto el perdón el Centro de Estudios Caribeños de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra esperamos que como solicitaba a uno de de nuestros asistentes en la noche de hoy tengamos una segunda y una tercera y una cuarta parte no solo para este tema sino para otros muchos temas en que conversar con usted siempre es una posibilidad de aprendizaje y además una posibilidad de pasar un momento de construcción de conocimiento pero a la vez muy ameno y muy agradable muchísimas gracias doctor Prieto gracias a los colaboradores aliados amigos del Centro de Estudios Caribeños y gracias a todas las personas que ya mencioné son casi 400 personas que las diferentes plataformas se han conectado con nosotros esta noche lo que quiere decir Esteban que usted tiene una gran capacidad de convocatoria y lo felicito por eso porque eso es sencillamente el reconocimiento a su obra a su trabajo a sus aportes a la arquitectura dominicana caribeña que también decir los aportes a la cultura dominicana a la cultura caribeña muchísimas gracias arquitecto Esteban Prieto gracias gracias realmente a ustedes y al Centro León un fuerte abrazo a todos y a todos los participantes gracias por soportarme tanto tiempo no ha sido de verdad ha sido un verdadero placer gracias a todos los que nos han acompañado y volveremos a estar próximamente con ustedes aquí en en el Centro León en casa muy buenas noches